Cántico 111 Llamaré Alabanzas del Reino de Jehová Neblina matinal ¿Qué pasa con el viento? Sombra fogaz Se va dejando atrás Vacío y sufrimiento ¿Qué esperanza hay? Si tú mueres hoy Oye lo que dice Dios Llamaré Tu nombre ansioso Y tú me responderás La obra de mis manos Eres tú Despierta ya Nuestro Dios Está delante Por volver A contemplar A Jesús Amados hijos Quienes ya No morirán Aun si se van Jehová no olvidará A sus amigos nunca Vida vendrá Vida vendrá El día en que saldrán De sus oscuras Tomas Vida gozarán Por la eternidad Como prometió Mi opa De tu nombre En su En mis manos Nuestro Dios Nuestro Dios Está delante Por volver A contemplar A sus amados hijos Quienes ya No morirán Para el día en que saldrá Para el día en que saldrá